Como el futuro de tu país, no tenemos que tener adultos como hay ahorita, como políticos malos, como narcos, entonces desde ahí tenemos que agarrar los dedos ya. En mi generación, los papás tenían 10, 11 hijos y era una manera para ayudar a la familia a trabajar. Yo pienso un poquito diferente. Yo pienso que tú tienes la obligación todo el tiempo de educar intelectualmente a tu hijo, leer libros, ver buenas películas, oye buena música, enseñarlo a trabajar, pero no que él te mantenga. Algo falló cuando el niño fue adicto. Ya depende de tu sentimiento, ya no es tu educación, ya es tu sentimiento si a tu papá de 80 años lo vejas o no lo vejas. Entonces, a mí personalmente no me gustaría que mis hijos se hicieran cargo de mí. Yo no quiero ser una carga para ellos. Al contrario, si los podría seguir ayudando, yo feliz de la vida de María. Entonces, en nuestro país, pues está prohibido que los chavos, cuántos chavos no ves de 10 años trabajando, y no debe ser en Europa y en los países más desarrollados, eso no está permitido. Y no debe permitirse, el niño tiene que ser feliz, tiene que disfrutar para que tenga un goce de la vida, un goce bueno, sano, y que sepa lo que es hacer el día. Por eso recomendamos mucho el colegio, es decir, todo el tiempo estar con tu bebé abrazándolo, acariciándolo y protegiéndolo. Yo creo que esa es obligación de nuestros padres. Cuando el padre falte y el niño todavía es menor de 14 años, es una obligación del Estado encargarse de eso. Entonces, ahí el que está fallando es tanto las escuelas, la familia, como el Estado. Y lo que dicen los hijos o lo que me dicen mis hijos, yo no pedí venir, tú me quisiste tener. Entonces, pues es un cambio conceptual. Tengo 14 hijos para que me ayuden al arado, para que me van a cultivar. No, no, yo tengo 14 hijos para que sean productivos, para que sean buenos diputados, para que sean buenos médicos, para que sean buenos abogados. Traten de ayudar y que ganen sus centavos. Mis amigos del alma, los chavos que acá los queremos y los consentimos, que sigan siendo felices. Yo ayer le preguntaba a este chavo, le digo, oye, ¿eres feliz? Muy feliz. Aunque estés encerrado, sí. Y le preguntaba a su mamá. Le digo, Edurne, ¿tú eres feliz? No. A ratos. Sí. No, yo les pregunto a los adultos con este, ¿eres feliz? Tú al niño le das un cochecito de madera y se entretiene durante una hora, hora y media. ¿Qué les puedo decir a ellos? Que sigan siendo felices. Que ojalá los papás sepan que estamos en un cambio de generación. Sin lugar a duda. A partir de mañana ya no va a ser igual que hoy. Esto ya cambió. Espero que sea para bien. El bichito que tenemos todavía va a seguir dando molestias. Pero creo que estamos un poquito más para allá que para acá. Entonces que los papás se esfuercen más, que es una situación muy difícil. Para que traten que a sus hijos no les falte nada. Y si ustedes educan bien a sus chavos y ven que hay necesidades en casa. Estoy seguro que ellos van a correr sin que tú le digas, oye, dame dinero. Ellos van a llegar, pa, ven, te traigo esto. Te regalo esto. Que eso es una maravilla de agradecimiento a la buena labor que hiciste como papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!